La noche oficial de los OVNIs, 19 de mayo de 1986 Desde las 19.30 horas del 19 de mayo de 1986, 21 OVNIs invadieron el espacio aéreo de Brasil y cambiaron para siempre la relación del país con los objetos voladores no identificados. Las luces se observaron en las cercanías del aeropuerto internacional Profesor Urbano Ernesto Stamf, al interior de Sao Paulo. Esto fue solo el comienzo de la secuencia de eventos que se conoció como la noche oficial de los OVNIs, uno de los avistamientos más espectaculares jamás registrados en todo el mundo. La Fuerza Aérea Brasileña decidió intervenir. A las 22.23 horas, un caza F-5 pilotado por el teniente Cleber Caldas Marino despega hacia Sao José Dos Campos. A las 22.45, los radares de Anápolis, en Goyaz, también detectan objetos voladores no identificados. A las 23.15, se envían dos aviones Mirage para investigar el área. El teniente Cleber hace contacto visual con los objetos de luz y comienza una persecución. A las 23.17 minutos, despega el F-5 del capitán Marcio Brizola Giordao, seguido de otro Mirage. La desaparición de los OVNIs se informó en la madrugada del día 20, y los aviones regresaron a sus bases. Durante los acontecimientos, testigos realizaron varios registros. En Sao Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Paraná y Goyaz, fue en donde se grabaron y fotografiaron puntos brillantes, similares en apariencia a los descritos por los militares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! sabía que sería difícil ocultar el caso y decidió realizar una conferencia de prensa en la tarde del 20 de mayo de 1986. Aquella instancia fue encabezada por el ministro de Aeronáutica y fue bautizada como la noche oficial de los ovnis, ya que nunca antes una organización gubernamental había discutido tan abiertamente el fenómeno. Junto al ministro, pilotos y controladores de vuelo involucrados en el caso, afirmaron que 21 ovnis habían invadido el espacio aéreo brasileño, hecho que fue confirmado por más de 50 radares en todo el país. Fue bastante eficiente de verificar se fue alguna aeronave que está voando sin un plano de voo aprovado, etc. Pero cuando se comprova que es algo diferente, las aeronaves son acionadas. Lo que ocurrió fue que los radares detectaron varios objetos no identificados. Nuestro objetivo justamente era este, aproximar e identificar. Nosotros no conseguimos ni nos aproximar, ni mucho menos identificar. Si quieres saber más de este caso, te invitamos a revisar el episodio número 12 de nuestra temporada 3, en donde tuvimos de invitado al ufólogo brasileño Jackson Luis Camargo. Yo inicié una investigación muy profunda sobre los documentos, sobre las grabaciones de la Fuerza Aérea, y con testimonios, buscando testimonios de quién vio, quién participó. Y hoy yo puedo decir, con un alto grado de certeza, que fue mucho más de 21 objetos voladores. Y las características que ellos presentaron aquella noche son realmente sorprendentes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.